¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bueno, bueno, ya veis que ya estoy aquí de vuelta en el canal Ya lo siento muchísimo en no haber subido vídeo los últimos meses Pero, madre mía, todo lo que ha sucedido en mi vida, de verdad Muchas, muchas cosas que me han hecho no poder dedicarle tiempo al canal Pero no pasa nada, ya estamos de vuelta Así que bueno, espero que estéis contentos Y vamos a hacer un unboxing de esta caja que hoy mismo me ha llegado Ya veis que la caja está sin abrir Así que vamos a abrirla juntos y a ver todo lo que contiene ¡Comenzamos! Ya lo acabo de abrir aquí el tape Vamos a ver... Burbujas, vale, empezamos bien Pero bueno, ya veo por ahí unas muñecas Vamos a ver qué más hay por aquí, a ver... Bien, ya tenemos abierta la caja La he puesto un poco hacia atrás para que podamos ir sacando cosas y mostrándolas Porque realmente la caja es tan grande que es que no me deja espacio aquí para poder enseñar bien todo A ver, vamos a ir empezando a sacar cosas ¡Wow! Lo primero que saco es esta muñeca, Estela Sirenix Bueno, Crystal Sirenix Y... ¡Wow! ¡Qué bonita! Realmente se ve mucho mejor en persona que en las fotos que había promocionales ¡Wow! Me gusta mucho su ropa Pero bueno, si queréis le haremos review en el canal Vosotros... pues me decís ahí en comentarios, ¿vale? Pero la verdad, en primera vista... Me está gustando Sí, vamos a ver qué más hay en la caja Vamos a ver... Tenemos por aquí otra muñeca A ver, a ver... ¡Wow! Es Bloom Crystal Sirenix ¡Qué bonita! Toda así como azul Con unos detalles en morado ¡Wow! Es... es... es bonita Es que me gusta, ¿eh? Evidentemente, pero... Está muy bien Lo que no me gusta es en las cajas, ¿veis? Les han puesto la imagen de Cosmix Eso es algo que no me gusta Pero bueno, lo importante que es la muñeca Está... Así de primera vista Me gusta un montón, la verdad Vale, vamos a ver qué más hay por aquí A ver... Bueno, bueno... A ver... Aquí hay otra muñeca, yo creo ¡Madre mía! Hay tanto papel de burrujas Que no puedo sacar las cosas Bien, aquí la tenemos Es, evidentemente, Flora Crystal Sirenix La tercera muñeca de esta colección Y así se completaría esta colección Porque, bueno, pues solo hay tres, finalmente ¡Qué bonita también! Esto... son las dos Las tres, quiero decir Muy monocromáticas Vamos a decir así Pero... pues me gusta, me gusta Es diferente, me gusta Vamos a ver qué más hay por aquí en esta caja A ver... Bueno, voy a quitar ya todo Creo que son bastante interesantes Y... Y viene como... La Tynix Y para transformar en Butterflix Puede estar bien, ¿verdad? Vamos con lo siguiente A ver... ¿Qué estoy viendo por aquí? A ver... Otra muñeca Bueno, evidentemente Aquí tenemos a Bloom Tynix También ¡Qué bonita! La verdad es que las muñecas Tynix Me han gustado bastante Y bueno, esta versión mini La verdad es que es súper adorable Pero fijaros en su cara No sé si se puede ver Lleva la cara Lo que es el diseño de los ojos El antiguo Me encanta Me encanta que no hayan cambiado todo A este nuevo diseño de cara Así que al menos en las minis Lo hayan conservado Genial A ver... ¡Onda! Mirad Es Musa Sirenix ¡Wow! Muy bonita Es una muñeca ya Pues que tiene unos años Es del 2016 Y bueno Vosotros no sabéis Pero esta era la última Que me faltaba Para completar la colección De mini Sirenix Y además viene con las alas Harmonix Bueno, veo que hay más papel de burbuja Bueno, claro No puede faltar Stella Tainix Mini Por supuesto ¡Ay! ¡Qué bonita los ojos! Me gusta Me encanta Sí, sí Está muy bonita Bueno, vosotros si queréis Todo esto me lo decís en comentarios Lo que os apetece mucho ver Y le haremos review en el canal ¿Vale? Bueno, vamos a ver Qué más tenemos por aquí A ver... Bueno, bueno Unos platos Perdón por mover la cámara Unos platos Como de fiesta Butterflix ¡Wow! Unos vasos de fiesta también No sé si se pueden ver aquí con el reflejo Pero también es Bloom, Flora y Estela Butterflix Diríamos que es juego con estos platos que acabo de mostrar Cosa parece que va de fiesta Porque continuamos con las servilletas de fiesta También Butterflix Que tenemos Bloom y Flora Y bueno Parece que no está Estela ¡Oh! Mira Está Musa Por detrás No sé si habrá otras servilletas Que tengan otras Wings Bueno, pues parece que aquí vamos a estar de fiesta en el canal Porque... ¡Madre mía! Continuamos con las servilletas de fiesta Yo no sé qué pasó aquí Pero... Pues bueno Aquí la tenemos Tenemos a Bloom Butterflix Parece que el Butterflix me gusta mucho últimamente O qué pasa Pero bueno Vemos a Bloom Lo que más me llama la atención Es que a estas servilletas A Bloom se le ve el pelo Pues como rubio Oscuro Castaño Claro No sé Están los colores como un poco Un poco mal O que le falta La parte roja A la tinta Por detrás tenemos el logo Wings Y también aprecio que está como mal impreso No sé si se verá en cámara Pero están las líneas como dobles Bueno ¡Ay vaya! Yo pensé ¿Qué es esto? Me ha venido aquí una cosa un poco espachurrada Pero bueno Son unas bolsitas de... No veis nada Lo siento Son unas bolsitas así de regalo Pues cuando haces fiestas de cumpleaños Si quieres meter aquí un regalito O dulces para tus amiguitos Y así Pero bueno Son del Sirenix Es más artículos de fiesta ¡Madre mía! Habrá que montar una fiesta aquí en el canal ¿No? ¿O qué? Ya efectivamente Con todo lo que tenemos aquí Lo podemos hacer Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí en la caja? Que yo creo que ya se estará acabando ¿No? ¿O qué pasa esto aquí? Es infinita A ver Veo aquí una cosa grande ¡Mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre ¿Qué es esto? ¡Wow! Es enorme Es enorme Yo pensaba que esto era más pequeño ¿Vale? Pero no estáis viendo todo Pero es en plan Esto Tururururururu Y son unas pegatinas De las Wings Enchantix De la primera película El secreto del reino perdido Que se pegan a la pared O bueno A lo que tú quieras ¿Vale? Pero son pegatinas súper grandes Así que bueno Por eso están Como ideadas Para la pared ¡Oh! Sale una mascotita ¡Qué mona! Mira aquí podéis ver Todas las pegatinas que vienen Ya veis Salen todas las Wings Estela Musa Flora Tecna Bloom Dos Bloom Dos Musa Laila Laila es súper pequeñita ¿Eh? Pero bueno Hay dos Tecna también Otra Bloom chiquitina Bueno Y las Pixies Algún animalito Pero bueno Ya veis que La pegatina más grande Sería esta de Bloom volando Porque Madre mía O sea Esa Bloom volando Es esto Esto de aquí es su ala Y esto es Esto es grande ¿Eh? ¡Wow! Tengo ganas de abrirlo Lo voy a dejar por aquí No se va a ver en cámara Pero bueno Estar está Y bueno Vamos a ver si esto ya Termina ¿No? Anda pues sí Sí que queda algo Aquí en el fondo Casi no llego Pero tenemos por aquí Bueno Una cosa que no es de Wings Pero no se me ofendan ¿Vale? Me gustó mucho Es la mascota de Draculaura De Monster High Que bueno Os la voy a sacar del plástico Porque si no así No se ve nada Ay Es adorable Me encanta Ay Bueno Aquí tenéis Es la mascota de Draculaura Que es un murciélago ¿Veis? Ahí que tiene una cara Como de enfadado Pero es muy adorable Es muy bonito Viene ahí con su ropita Su moñito Que mono A mí me gusta mucho Y bueno Igual no sabéis Los que me seguís en el canal Pero yo Aparte de coleccionar Wings También colecciono Monster High Es también otra de mis colecciones Podríamos decir Así que esto Se irá a mi colección Y espérate un momento Que antes de que te vayas del vídeo Te quiero comentar Que estos últimos meses Que no he estado aquí presente En el canal Sí que he estado preparando Una sorpresa Para todos vosotros Que yo creo que os va a gustar muchísimo Porque además Es algo que me lo habéis pedido Muchísimo Pero muchísimo Desde hace varios años Si habéis visto los posts En la pestaña de comunidad En mi canal Habréis visto un poco Que yo estoy ahí Preparando unas cosas Algo sobre una habitación De colección Y tal Bueno La verdad que estoy súper emocionada Por mostraros todo esto Y bueno Ya os puedo decir Que la habitación Está terminada Por fin En serio De verdad Me ha costado muchísimo tiempo Hacer todo esto Pero lo veréis Por primera vez En la historia del canal Os voy a hacer Un room tour Donde conviven Mi colección De Wings Con otras colecciones Que yo también tengo Pero que normalmente En el canal No muestro Así que bueno Espero que estéis tan emocionados Como yo Por ver ese vídeo Porque la verdad Creo que os va a gustar mucho Así que bueno Muy prontito Se viene este vídeo Y luego ya Muy prontito también Después Se vendrá Algo que también Me habéis pedido Muchísimo Muchas veces Y es un vídeo Actualizado De mi colección De Wings Club Donde os mostraré Absolutamente Todo Creo que no estáis Preparados Para esto El día que suba ese vídeo Ya os avisaré Con antelación ¿Vale? Para que os compréis Unas palomitas Unas papitas Unas galletitas Porque os prometo Que ese vídeo será Pues como una película Básicamente Pero de largo Va a ser un vídeo Seguramente súper largo Pero bueno Es algo que me habéis pedido Muchísimo tiempo Así que Ya dentro de poquito Se hará realidad Espero que estéis emocionados Porque haya vuelto al canal Que ya va a volver A ver contenido Por aquí Y nada Que nos vemos muy pronto Hasta luego Chicos Bye Bye